La avioneta monomotor matrícula T-1 ARK, utilizada para labores de fumigación agrícola, piloteada por Mark Brown, se salió a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palmar Sur en Osa este lunes. Según versiones preliminares del piloto que suministró a las autoridades de la Fuerza Pública, la aeronave presentó problemas mecánicos en el motor, lo que dificultó la correcta maniobra para aterrizar, ocasionando el percance. El piloto salió ileso y solo se registraron pérdidas materiales. Ahora le corresponde a Aviación Civil realizar la respectiva investigación para determinar la causa del accidente aéreo.